Diciembre 15 Dice que es debido a que Dios lo ha dispuesto de tal forma y que nos ha enviado a esa persona en representación suya. Tal persona lo hará para que no tengamos que presentarnos ante la majestad de Dios para rendir cuentas con nuestros pecados. Porque si lo hiciéramos nuestra condena sería mil veces más severa. Así, cuando Dios nos envía a jueces humanos, lo hace porque se ha apiadado de nosotros. Espera que nos avergoncemos de nuestros actos y volvamos al camino recto. Si Dios es lo suficientemente misericordioso para apiadarse de nosotros de esta forma, debemos aprovechar su gracia en lugar de albergar resentimiento contra él al imaginar que somos víctimas del odio, la persecución, la envidia o el sadismo por medio de cualquier acto maléfico que nos quepa concebir. Desterremos tales pensamientos y aceptemos las advertencias y las amonestaciones si son verdaderas. En resumen, lo mejor que podemos hacer cuando se nos acuse es considerar si nuestras conciencias nos han estado enviando el mismo mensaje. A continuación, habremos de concluir que se nos ha acusado legítimamente. Qué extraño es que quienes se enojan al ser criticados y que echan espumarajos encuentren sobradas razones para condenarse a sí mismos y examinan a fondo sus corazones. Sin embargo, prefieren obrar como locos al enfrentarse a Dios, despreciando sus advertencias en lugar de juzgarse a sí mismo y mostrarse humides ante él. Esto es, pues, lo que debemos hacer. Cuando se nos reprenda, escuchemos a nuestros acusadores. Meditación. ¿Qué visión más positiva de la crítica nos presenta Calvino? Aunque nuestros acusadores raramente nos señalen sin algún tipo de exageración. Pocas son las críticas que no tengan un fondo de verdad. ¿Hay alguien que te esté criticando en estos momentos? ¿Acaso no te está ayudando de alguna forma a que veas algún aspecto de tus sesgos, tus lagunas, tus negligencias, tus contradicciones? Y hasta puede que de las carencias en tu fe y en tu práctica. Intenta estar menos a la defensiva. Y pregúntate a ti mismo, aun cuando la persona que me critique no busque mi mejora personal. ¿De qué manera puedo aprovechar esa crítica para crecer? Diciembre 15 Como hijo de Dios, vive hoy con la certeza, la esperanza y el valor que te otorga el saber que tu lugar junto a Dios está asegurado. Quiere tener la certeza, desea estar seguro, quiere tener esperanza, desea vivir con valor, no quiere tener miedo ni ser paralizado por la duda, ni estar lleno de la ansiedad que provoca no conocer el futuro. Desea saber que tu vida tiene un propósito, quiere saber que tu trabajo tiene valor, desea saber que no estás solo, quiere saber que contarás con los recursos necesarios para enfrentar lo que vendrá. Deseas tener paz interior, quiere tener motivación para continuar, no quiere sentirte incapaz y débil. Deseas tener paz interior, nunca desea pensar que todo ha sido en vano, sí, quieres tener certeza y buscarás algo que te la proporciona. La verdad del asunto es que en un mundo en donde las cosas se quiebran, mueren, se corrompen o se desvanecen, la certeza se encuentra solo verticalmente. Si eres hijo de Dios, tu lugar junto a él es seguro y porque lo es. Tienes certeza en la vida, en el aquí y el ahora, en la muerte y en la eternidad. Tienes la certeza de saber que no tienes que esconderte o fingir debido a que cada uno de tus pecados y tus debilidades han sido cubiertos por la sangre de Jesús. No debes temer por no tener lo necesario porque tu Salvador te brinda todo lo que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. No debes preocuparte de que serás abandonado porque tu Salvador te ha hecho el lugar de su morada. No debes vivir con remordimiento porque todos tus pecados pasados han sido perdonados por su gracia. No debes buscar una identidad, un propósito o significado porque Él te ha hecho su Hijo y te ha llamado a su propósito. No debes preocuparte por el futuro porque todos los misterios de lo que está por venir están sostenidos por su mano soberana. No debes temer por los problemas, las dificultades o el sufrimiento porque tu Salvador utiliza todas esas cosas para tu bienestar y para su gloria. No debes preguntarte si tu trabajo tiene valor porque el trabajo que haces en su nombre nunca es en vano. No debes temer el ser castigado porque tu Salvador tomó tu castigo y satisfizo la ira de Dios. Si, tu lugar junto a Dios está seguro y porque lo está, tu vida es ahora bendecida con toda la clase de seguridad y certeza que podrías desear. Para profundizar y ser alentado especios 1.